Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy veremos el tema de congruencias, un tema básico para todos aquellos jóvenes que están adentrando en el mundo de las olimpiadas de matemáticas. En este video vamos a resolver dos ejemplos clásicos que se pueden resolver mediante este tema, pero comencemos. Lo primero que tenemos que saber o identificar es la definición o el concepto de congruencias. Entonces dice, sea n un número natural y si a y b son enteros cualesquiera decimos que a es congruente con b módulo n si n divide a a menos b. ¿Qué significa esto? Bueno, que si por ejemplo yo tengo que si 3 divide a 7 menos 4, entonces 7 es congruente con 4 en módulo 3. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que tanto el 7 como el 4 dejan el mismo residuo cuando los dividimos por 3. Por eso es que 7 menos 4 son 3 y 3 divide a esta diferencia, por lo tanto los dos números se dice que son congruentes. Podemos ver otro ejemplo. Veamos, si 4 divide, no sé, a 11 menos 7, entonces 11 es congruente con 7 en módulo 4. ¿Y qué es lo que significa esto? Nuevamente es que tanto el 11 como el 7 dejan el mismo residuo cuando los dividimos por 4. Pues si nosotros dividimos el 11 entre 4 deja residuo 3 y si nosotros dividimos el 7 entre 4 también dejan residuo 3. Y es residuo 3, perdón. Por eso es que eso es lo que significa la congruencia. Y para poder resolver algunos problemas necesitamos conocer algunas propiedades básicas de la congruencia. Como son es que si A es congruente con B en módulo N, entonces B es congruente con A en módulo N, la propiedad transitiva. Luego si A es congruente con B en módulo N y B es congruente con C en módulo N, entonces quiere decir que A y C son congruentes entre sí también en módulo N. Lo mismo sucede para la suma y la multiplicación es que si A es congruente con B en módulo N y C con D en módulo N, si nosotros sumamos A con C y B con D, se mantiene la congruencia. Lo mismo sucede en la propiedad 4 con la multiplicación. Y por último en la propiedad 5 es que si A es congruente con B en módulo N, si yo los elevo a la misma potencia, la congruencia se mantiene también. Para poner en práctica las propiedades que acabamos de ver, vamos a resolver estos dos ejemplos, los cuales haciendo uso de dichas propiedades se resuelven de una manera más fácil. En el primero de ellos dice que determinemos el residuo que surge cuando dividimos 5 por 5, perdón, este número. Entonces lo que estamos haciendo es encontrar la congruencia de este número en módulo 5 y de acuerdo a las propiedades que vimos, el 37 a la 4 lo que tenemos que ver es qué congruencia me da. Entonces vamos a ver la congruencia en módulo 5, me da el 37 cuando lo elevo a la 4, por la propiedad creo que era la 5 de las que vimos. Si yo divido el 37 entre 5 me da residuo 2, entonces esto sería 2 a la 4. Menos, también estaba la propiedad de la suma y de la multiplicación, el 49 si yo lo divido entre 5 me deja residuo 4, por el 801 me deja residuo 1, más el 120 me deja residuo 0. Esto estamos hablando en módulo 5. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir trabajando con estas mismas terminaciones. 2 a la 4 son 16, entonces el 16 es congruente con 1 en módulo 5, menos 4 por 1 son 4 y el 4 es congruente con 4 en módulo 5, más, bueno el 0 ya no es importante escribirlo porque ya quedamos que era congruente en módulo 5. Y esto es congruente entonces con menos 3 en módulo 5 y si nosotros le sumamos 5 resulta que esto es congruente con 2 en módulo 5, por lo que el residuo de dividir toda esta expresión entre 5 es 2. Y eso lo pueden comprobar rápidamente si lo usan en la calculadora, les doy tiempo para que lo hagan. Antes de ver el segundo ejemplo y si el video te está siendo de utilidad, me apoyarías mucho si te suscribes a mi canal y activas la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando hacemos un nuevo video. Ahora, que si tienes una duda en particular o un método diferente, déjalo en los comentarios y si está en mis manos, con mucho gusto te apoyo. Este problema es un clásico que se puede encontrar en las olimpiadas y dice que demostrar que ningún número de la forma 4n más 3 se puede escribir como la suma de dos cuadrados enteros. Como tenemos aquí que este número tiene un residuo 3 cuando lo dividimos por 4, vamos a usar el módulo 4. Esa sería nuestra pista que podemos utilizar a la hora que tenemos este número. Entonces, y nosotros queremos también analizar los cuadrados enteros. Entonces, vamos a ver qué sucede con los cuadrados enteros cuando los dividimos por 4. Por ejemplo, si yo tengo 0 al cuadrado, pues es igual a 0 y esto es congruente con 0 en módulo 4. Si yo tengo 1 al cuadrado, esto es igual a 1 y es congruente con 1 en módulo 4. El 2 al cuadrado es igual a 4 y es congruente con 0 en módulo 4. El 3 al cuadrado termina en 9 y es congruente con 1 en módulo 4. El 4 al cuadrado son 16 y por el criterio del 4 basta con que yo analice los últimos dos números para saber en qué termina o si es divisible por 4. Por lo tanto, este sería congruente con 0 en módulo 4. Hacemos lo mismo con el 5, que serían 25 y este es congruente con 1 en módulo 4. El 6 son 36 y este es congruente con 0. El 7 son 49. Entonces, este es congruente con 1 en módulo 4. El 8 al cuadrado son 64, congruente con 0. El 9 al cuadrado son 81, congruente con 1. Bueno, y el 10 se repite aquí con el 0. Y lo mismo sucede con los demás números, porque el criterio del 4 dice que basta con que yo analice los últimos dos dígitos para saber si son o no divisibles por 4. Entonces, ¿qué tenemos cuando nosotros sumamos dos cuadrados enteros? Resulta que la congruencia con los números es 0 o 1 en módulo 4. Entonces, quiere decir que si yo sumo dos números enteros, x cuadrada más y cuadrada, esto va a ser congruente con... Si ambos son números congruentes con 0, sería 0. La otra opción es que me toque uno de cada uno, entonces puede ser congruente con 1 o podría ser entonces congruente con 2 en módulo 4. Por lo tanto, entonces, ningún número, la suma de dos números cualesquiera cuadrados, nunca va a ser de la forma 4n más 3, porque lo más que dejan es residuo 2. Espero que el presente video sea de gran utilidad para todos los jóvenes que estudian congruencias y se van adentrando en el mundo de las Olimpiadas de Matemáticas. Recuerden, los saludos a su amigo Jaramáticas, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir.